Maestro Juan Gabriel, una de las canciones que su autoría dio a José José para que él con su interpretación la hiciera trascendental, como solamente la podía hacer. Y hoy, los recordamos a los dos, les rendimos este homenaje y les enviamos nuestra oración, nuestro aplauso al cielo, porque Dios nos los regaló para disfrutarlos y así debemos siempre tenerlos en nuestro corazón. Y algo pasa, no pasa, no me interesa, siempre soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!